La OTAN aterrada porque no encuentra a submarino nuclear ruso portador del arma del apocalipsis. Así es, los líderes de la OTAN se encuentran sumamente preocupados debido a que perdieron de vista al submarino nuclear ruso Belgorod. Recordemos que este es un potentísimo submarino nuclear ruso que transporta hasta 4 drones submarinos inteligentes y de propulsión nuclear, drones submarinos que pueden estar equipados con una ojiva atómica de hasta 2 megatones de potencia. Si consideramos que las bombas atómicas arrojadas sobre Japón por Estados Unidos tenían una potencia de tan solo 15 a 18 kilotones de poder destructivo, ya nos podemos dar una idea del enorme poder destructivo que poseen estos drones llamados el arma del juicio final, cuyo verdadero nombre es Poseidón, es decir, el rey de los mares. Se le conoce como el arma del apocalipsis, o del juicio final, debido a que son prácticamente indetectables, y, por lo mismo, imbatibles, de tal modo que una vez recibida la orden, estos drones submarinos Poseidón pueden viajar hasta la costa del enemigo y detonarse ahí, de tal modo que pueden arrasar con todo un país, ya no se diga con una ciudad, con potentes olas radiactivas de hasta 500 metros de altura, olas que varerían con casi todo el territorio del país en cuestión. Solo se salvarían aquellas zonas que estuviesen por arriba de los 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero aún así, la radiación será tan devastadora, que prácticamente todo el territorio del país en cuestión quedaría contaminado, haciéndolo prácticamente inhabitable. Esto es así porque el agua de mar que inundará todas las regiones del país por debajo de los 500 metros de altura sobre el nivel del mar, terminaría por contaminar ríos y aguas subterráneas, lo que, eventualmente, contaminaría casi toda la tierra en una gran extensión de terreno, exactamente hasta donde llegase el agua contaminada, ya sea llevada por ríos en la superficie, o por ríos subterráneos, así como por mantos acuíferos subterráneos. Se entiende que este tipo de arma muy probablemente nunca se utilice, pues su función es básicamente disuadir al enemigo de realizar cualquier acción hostil contra Rusia. De tal modo que debido al miedo que infunde esta arma, jamás se atreverán a atacar a Rusia, o al menos no de una manera abierta y directa, y mucho menos dentro del territorio de Rusia. Sin embargo, pese a que este enorme dron nodriza ruso llamado Belgorod puede transportar hasta cuatro drones submarinos Poseidón equipados con una ojiva atómica de 2 megatones de potencia, también estos drones Poseidón no necesariamente tienen que llevar ojivas nucleares, o al menos no una de 2 megatones de potencia. Podrían llevar ojivas convencionales, u ojivas nucleares tácticas. Es decir, ojivas cuya función principal sería hundir portaaviones y destruir agrupaciones navales completas. Y si consideramos que el mismo submarino nodriza es sumamente silencioso y difícil de detectar, se entiende perfectamente el porqué el pánico de los líderes de la OTAN. Pues, aunque el submarino, y sus drones Poseidón, no vayan equipados con ojivas nucleares estratégicas, de esas que se utilizan para destruir ciudades y países enteros, si pueden equipar ojivas nucleares tácticas y, o, ojivas convencionales, armamento que fácilmente hundiría cualquier portaaviones de Estados Unidos y de la OTAN. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.